Sudáfrica celebró el aniversario número 30 de la liberación del líder del apartheid Nelson Mandela, un hombre que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos. Estamos avanzando, la marcha hacia la libertad y la justicia es irreversible. Así salió hace 30 años el líder sudafricano Nelson Mandela de la cárcel en Ciudad del Cabo. Liberado por el régimen del apartheid después de 27 años de prisión, dejó en claro que su compromiso era establecer en Sudáfrica un gobierno de mayoría y derechos para todos. He luchado muy firmemente contra la dominación blanca, he luchado muy firmemente contra la dominación negra. Aprecio la idea de una nueva Sudáfrica, donde todos los sudafricanos sean iguales. Una lucha que inició en 1942, cuando se unió al Congreso Nacional Africano, seguía siendo el motor a sus 71 años en la década de los 90. Con espíritu liberador, Mandela lideró los movimientos de la guerrilla para atacar los puestos militares del gobierno blanco del Partido Nacional Sudafricano, el cual había impuesto un sistema de segregación racial. Un régimen que se materializó en 317 leyes que aprobaban el racismo durante 42 años en Sudáfrica. Para uso de personas blancas, estos permisos públicos y sus servicios se han reservado para uso exclusivo de los blancos. Por sus ideales pasó por la cárcel varias veces, hasta el 12 de junio de 1964, que fue sentenciado a cadena perpetua por traición y conspiración. El confinamiento, más que reprimirlo, lo fortaleció en su lucha. En febrero de 1985 le ofrecieron libertad condicional a cambio de renunciar a la vida pública, a lo que respondió. ¿Cuál es la libertad que me ofrecen mientras siguen prohibiendo que nos organicemos? Solo los hombres libres pueden negociar. Pasó cinco años más detenido, hasta el 11 de febrero de 1990, que recobró su libertad. Cuatro años después de salir de prisión, fue elegido presidente en las primeras elecciones multiraciales del país. Bajo su liderazgo, materializó una constitución en la que se hicieron visibles sus ideales de igualdad. En 1993 ganó el Premio Nobel de Paz, un reconocimiento que evoca una vida de lucha contra la discriminación racial. Y el mundo hoy nuevamente lo recuerda.